Hola, usuarios del YouTube. Aquí tengo un juego frustrante que me habían pedido unos usuarios que jugara. Vamos a darle la oportunidad del Mega Man vs Zero. Conchito. Bien. Este juego está muy... pero... muy que... mierda. Muy papeado el mono. Conchito, man. No sé cómo escribo eso. No sé... uuuh. Ay, conchito. No, vamos, vamos. No, vamos, vamos. Bien, bien. Me bloquea las balas, weón. ¿Por qué? ¡Mierda! ¡No! ¡No! Puta la wea. Ahora sí. Ahora sí. Conchito, man. Vamos. A ver, me acuerro luego. ¿Un weón? ¿Cómo es que ves esa wea? Conchito, man. Conchito. Ah, weón. Conchito. Ah, weón. Ahora sí, ahora sí. No, weón. No, weón. Zero culao, weón. Mono vaciao, weón. Ya, weón. Ahora sí. Ah, me acuerro. Mierda. Pero... Mierda. Pero, ¿por qué salta así? No. No, lo esquivé. ¿Cómo? No sé. Conchito. Conchito. Muerta muy cerca. No, weón. No, weón. Conchito, man. Conchito, man. Bueno, no había. Bueno, no había, conchito. No había. No, weón. Quédate, barra, weón. Quedan tres. Toma, culiao. No sé cómo es que es eso, weón. Bueno, a lo mejor si me tengo callado, weón, me costé trobar. No, weón. Puta, odio cuando se hace, weón, maricón. ¿Cómo? No. No, conchito. No, me, me, me cago. Bien, conchito. Corre. Mierda. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, conchito. Vale. Vamos ahora, vamos ahora. Vamos ahora, weón. Vamos ahora. Bien, conchito. Conchito, vale. Muy bien, conchito, madre. No, mal, mal, mal. ¿Cómo dispara tanto? Se ha pulido, weón. Conchito, conchito, madre. Bien. Bien. Vamos. 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 Vamos, conchito, madre. Vamos, conchito, madre. Vamos. Con una bala más. Conchito, madre. No, no, conchito, madre. No, no, conchito, madre. Toma, cole. voy a poner que quiera esa wea Vamos, vamos, ahora si Ahora si, muchis de malo Muchis de malo calculo, vale Mierda Puta al agua Un, dos, muchis de malo No No, ¡no! But no! Puto, cucheta, madre Nooo, noooo nooo Mal el maricón La hecho todo lo que me quitó Pero... La puta madre Concha... Puta Puta... La pones maricón ¡Papero del maricón! ¡Conchito madre weón! ¡Mira el culiao weón! ¡Mira el culiao weón! ¡Papero, papiado weón! ¡Conchito! ¿Yo voy a derrotar a esta weón? ¡Mierda! ¡Muy cerca! ¡Conchito madre! ¡Mono culiao weón! ¡Vamos! ¡Ay no weón! ¡Conchito madre weón! ¡Mono culiao! ¡No me toque conchito! ¡No weón! ¡Vamos! ¡Puta la weón! ¡Chito madre! ¡Ah maricón! ¡Maraco, maraco weón maraco! ¡No! ¡Maricón! ¡Te voy a matar culiao! ¡Conchito madre! ¡No! ¡Mono culiao! ¡Ahh!! ¡Ahhh! ¡La weón! ¡Ah weón! ¡No! ¡No cuch- ¡Vota la weón! ¡No! ¡Maraco! ¡0L2, óra! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡COMCULIAO Target! ¡CANCHITO! ¡Puta el maricón! weón no, no, no me voy a rendir weón putala weá ya putala weá weón no weón no weón, no me voy a rendir weón ya mierda no weón si, se lo voy a derrotar weón mierda gole 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 no bueno, vamos vamos bien, lo mate, lo mate gole lo mate, lo mate gole ya se erró esta weá gole ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós!